¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar otro de los tradicionales platillos mexicanos, o solo rojo. ¡Acompáñame! ¡Te encantará esta receta! Los ingredientes que vamos a necesitar son 750 gramos de mixtamal, que se prepara con maíz cacahuacincle. Si no sabes cómo hacerlo, aquí al final de este video o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar el enlace para que aprendas a prepararlo. O bien lo puedes hacer con maíz precocido. Para ello hay que comprar una bolsa de 1 kilo, que la masa drenada serían 750 gramos. Yo lo voy a preparar así, con maíz precocido. También necesitamos 2 cebollas pequeñas, 4 hojas de laurel de este tamaño, 2 cabezas de ajo pequeñas, 2 rabos de cebolla, si no logras conseguir estos puedes omitirlos, y 9 litros de agua purificada. Estos son los ingredientes para cocer el maíz. Comenzamos poniendo a calentar los 9 litros de agua purificada, esto a fuego alto. Mientras se caliente el agua, vamos a lavar el maíz hasta que el agua salga clarita, y le vamos a retirar cualquier basurita que tenga. Si alguno de los granos no estuviera descabezado, es momento de hacerlo. Todas estas basuritas negras las vamos a retirar. Todo esto que sale flotando aquí, que vienen siendo parte de las cabezas. Hacemos este mismo procedimiento hasta que el agua salga clarita. A las cebollas les vamos a retirar la primera capa y les vamos a hacer una cruz. Retiramos esta parte y va a hacer una pequeña cruz. Solamente queremos que suelte el sabor pero que no se vaya a desbaratar. Pueden ser dos cebollas pequeñas o una grande, es lo equivalente. A los ajos les vamos a cortar un poco de esta parte. Y sin pelarlos, así los vamos a poner. El agua ya se calentó y ya tenemos todos los ingredientes listos. Ahora vamos a poner el mixtamal. Y ahí mismo vamos a agregar las cebollas, ajos, hojas de laurel y los rabos de cebolla que deben estar bien lavados. Por el momento no vamos a agregar nada de sal. Recuerden hacer todo esto con cuidado porque el agua ya está muy caliente. Mezclamos un poco y lo vamos a tapar y ahí lo dejamos. Para esta cantidad de maíz van a ser de entre 2 kilos a 2 kilos y medio de carne o al gusto. Y esta es carne de cerdo. En mi caso voy a poner 1 kilo de maciza que puede ser cabeza de lomo, pierna, espaldilla. En mi caso va a ser cabeza de lomo. 500 gramos de espinazo, 500 gramos de chamorro, 500 gramos de trompa. Y es muy importante que en el pozole lleve huesito. Puede ser la del espinazo y la del chamorro. O bien le puedes poner unos huesitos blancos como lo voy a hacer yo. Y también le puedes poner pata o cabeza según lo prefieras. La carne la puedes partir o si lo quieres para vender es recomendable dejarla en trozo completo para que la puedas retirar fácilmente. Y a la cabeza o tromba es importante revisarla y retirarle los pelitos. Esto lo puedes hacer con un rastrillo nuevo o con unas pinzas. Es importante que la carne la saques del refrigerador por lo menos 15 minutos antes para que no esté muy fría y a la hora de ponerla no le baje la temperatura al agua. Comenzamos partiendo la carne. Yo sí la voy a poner partida. Recuerda que para esto ya debe estar bien lavada. El rastrillo debe estar nuevo y limpio y simplemente vamos a hacer esto. Y lo mismo lo vas a hacer. También le puedes poner como te comenté pata, lengua, oreja, cabeza. Hay que revisar todo eso y de esta forma lo limpiamos o con unas pinzitas. Y después volvemos a lavar nuevamente toda la carne. Ha pasado una hora desde que lo pusimos al fuego. En este momento agregamos la carne. Tanto el chamorro como el espinazo los pedí en trozos no muy delgados. Estos son los huesitos. Eran dos, pero partidos por mitad. Recuerden que estos son opcionales. Mezclamos un poquito, tapamos y dejamos que se siga cocinando. Los ingredientes que necesitamos para el recaudo son 4 chiles guajillo, nopalero, mirasol, california, como tú lo conozcas. Esto es el equivalente a 30 gramos. Un chile ancho que pesa 15 gramos. El ancho no es el mismo que el mulato. Este tiene un color un poco más rojo. Un jitomate saladez que esté bien rojo pero firme. 3 clavitos de olor. 5 pimientas negras. 3 dientes de ajo grandecitos. Aunque en mi caso uno de ellos está gigante. Así que pondré solamente estos dos. Un trozo de cebolla de este tamaño. Caldo de pollo en polvo opcional. Sal de grano. Cominos. Mejorana, pero si no tienes mejorana puedes utilizar orégano. Opcional una cucharada de manteca de cerdo. Si no puedes utilizar aceite. Y agua. Han pasado 30 minutos desde que pusimos la carne. Ahora le vamos a agregar sal de grano. Van a ser 4 cucharadas que es aproximadamente 1 cuarto de taza o 65 gramos. Aunque recuerda que esto está al gusto. Y después vamos a rectificar si le hace falta más. Mezclamos un poquito y volvemos a tapar. Vamos a poner a cocer el jitomate que ya debe estar bien lavado. En agua suficiente para que se alcance a cubrir. Y después vamos a desvenar muy bien los chiles para luego llevarlos a cocer también junto con el jitomate. Tanto el chile guajillo como el ancho no pican, solamente dan color y sabor. Una vez desvenados los chiles, los ponemos junto con el jitomate. Los sumergimos, nos aseguramos que todos estén dentro del agua y ahí los dejamos para que se cuezan. Han pasado 20 minutos desde que pusimos el jitomate. Ya está perfectamente cocido. Le apagamos al fuego y vamos a dejarlos reposar. Los chiles y jitomate ya reposaron. Ahora los llevamos al vaso de la licuadora. Junto con el trozo de cebolla, los dientes de ajo. Que vamos a partir un poco para que sea más fácil a la hora de licuar. También vamos a poner los 3 clavos de olor, las 5 pimientas negras. Una cucharada de caldo de pollo en polvo que es opcional si no puedes poner sal de grano. Una cucharadita de cominos. Una cucharada de mejorana o en su caso orégano. Y dos tazas del agua donde se remojaron los chiles. Esta es una cucharadita de cominos. Esta es de la de Teo Café. Y cucharada de caldo de pollo en polvo. Y ahora sí, licuamos esto perfectamente. Nos cubrimos con una toalla o una servilleta de papel. Lo licué muy bien durante 3 minutos. Ahora vamos a poner a calentar la cucharada de manteca de cerdo. O bien aceite, lo que hayas elegido. Una vez caliente la manteca, le apagamos al fuego y vamos a esperar a que se enfríe antes de poner el recaudo. Una vez fría la manteca, ponemos el recaudo pero lo vamos a colar. Esto que quedó en la coladera, lo regresamos al vaso de la licuadora. Y ahí le vamos a poner una taza más del agua donde se remojaron los chiles. Mezclamos y volvemos a colar. Esto de aquí ya lo desechamos. Y ahora le encendemos al fuego a que esté a fuego alto y aquí lo vamos a dejar para que hierva. Lo mezclamos y de vez en cuando le vamos a estar moviendo. Han pasado 5 minutos desde que empezó a hervir. Esto a fuego alto y mezclándolo de vez en cuando. En este momento le apagamos y ahora vamos a la olla del pozole. La carne lleva 2 horas desde que la pusimos a fuego alto. Ya está cocida, ahora vamos a retirar las cebollas, ajos, rabos de cebolla, hojas de laurel. Para poder echar el recaudo o adobo que acabamos de freír. Las hojas de laurel no las encontré. Aquí están todos los demás ingredientes. Si se fijan salen enteros. Esa es la idea, por eso los ponemos de esta forma. Ahora quiero que vean qué tan suavecita está la carne. Chequen esto. ¿Vieron? Súper suavecita. Ya está completamente cocida. Y ahora les voy a mostrar el grano de maíz. Para que vean qué bonito reventó. Está hasta abajo, así que ahí vamos al fondo. Y chequen. Bien reventadito, bien hermoso. Ahora sí, agregamos el recaudo o adobo. Y aquí le vamos a agregar un poquito de agua para aprovechar todo esto. De la misma donde cocimos los chiles. Se la voy a poner toda, es una taza. Les iba a decir que media. Pero recuerden que esto es al gusto. Ustedes le pueden poner más agua si así lo prefieren o menos. Mezclamos. Mezclamos y lo vamos a dejar que hierva un poco más, ya nada más para que se integren todos los sabores. Una vez que hierve, lo movemos un poquito para poder probarlo de sal. ¡Ay, delicioso! Pero le voy a agregar una cucharadita más de sal de grano. Recuerda que esta es al gusto y ya es la última que le vamos a poner. Este ya es el toque final. Lo volvemos a mezclar, volvemos a tapar y dejamos que siga hirviendo. Los acompañamientos para este delicioso pozole rojo son lechuga, color repollo, cualquiera de los dos, rábanos, cebolla finamente picada, limón, salsa especial para antojitos mexicanos o bien salsa macha. De estas dos recetas, aquí al final de este video o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar el enlace. Están súper deliciosas ambas. Orégano y tostadas de maíz. 30 minutos después, desde que pusimos el adobo o recaudo a fuego alto, ya está listo nuestro pozole. Le apagamos al fuego y esto huele delicioso. Vean nada más. Toda la carne es súper cocidita, con un sabor delicioso. Es momento de servirlo. Vamos agarrando unos granitos y carne al gusto. El color, el olor, el sabor, está delicioso. La carne la podemos desmenuzar un poco si así lo prefieren. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso pozole rojo y súper rendido. Únicamente le puse lechuga, cebolla picada, rabanito, su limón y ahorita le voy a poner salsita picante y un poquito de orégano. ¡Ay, qué delicia! Ya he disfrutado. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como este riquísimo pozole rojo. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Y comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale el dedito arriba a este súper fácil y delicioso pozole rojo. Vamos a probar a ver qué tal quedó acompañado de una tostada de maíz y como ya viste unas gotitas de limón. ¡Ay! Vamos a ver. Un poquito de carnita con chilito. ¡Miren qué suave! Está súper suavecita, el grano reventado. ¡Está calientito! ¡Mmm! ¡Ay, Dios mío! ¡Mmm! 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 ¡Está delicioso! Pongan manos a la obra. ¡Perfecto para que haga negocio! ¡Mmm! Para que consientan a sus seres queridos. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.